que somos lo que hemos aportado la mayor cantidad de muerte producto de este virus que afecta el mundo. Bueno, justamente eso que tú estás diciendo, Víctor, esas noticias y esa dificultad que Macorís presenta, que desde el principio, por ejemplo, tuvimos el primer caso conocido y de ahí vino una serie de conjeturas que la población hacía y que te voy a decir una cosa con honestidad, no estaba tan lejos lo que decía la población de lo que nosotros estamos mirando. Si ustedes se recuerdan, había un rumor antes de las elecciones de que habíamos ya comenzado a tener casos de coronavirus y la población desde ese momento comenzó a generar una especie de angustia que se ha ido cargando y se ha ido recargando a la medida en que las situaciones se han ido complicando. Yo creo que es la ciudad que tenemos más personas con positivas independientemente de lo que digan los boletines. Todos sabemos el subregistro por la falta de pruebas y también la cantidad de personas que han perdido la vida que no tienen una prueba hecha. Entonces, ha generado mucho miedo. Miedo, primero, a contagiarse con el virus o estar positivo. Y eso ha ido generando una serie de reacciones, como por ejemplo somatizaciones. La gente está sintiendo los síntomas del coronavirus aún estando negativo. Eso lo complica el hecho de que no tienen una prueba que le diga tú no tienes la presencia del coronavirus. Entonces, nosotros, por ejemplo, que estamos en la red para dar soporte psicológico, le decimos a la gente clínicamente, tú tienes fiebre, tú tienes dolor de garganta, tú has tenido dolor de cuerpo. Entonces, tú le dices no, pues es posible que no tengas el virus, pero es posible, es algo que lo va a quitar, un miedo que tú estás confirmando con una serie de síntomas que tú tienes. Entonces, también viene el insomnio. Mucha gente con problemas para dormir. En este momento nosotros tenemos prácticamente, diríamos un 35% de la población con dificultad de sueño, con personas que se acuestan y no pueden conciliar el sueño. Gente que se despierta a medianoche y hace 3, 4 despertares para poder volver a considerar el sueño y pasar una hora. Gente que está despierta desde las 4 de la mañana sin tener una actividad para hacer. Pero también está el ánimo bajo. Y otra cosa que es también muy negativa para lo que tiene que ver con la inmunidad, que es el ánimo bajo o la desesperanza. Hay mucha gente que ya está, diríamos, entregado, que ya dijo de esta no vamos a salir o que tiene algún pariente con la condición de coronavirus positivo. Y lo primero que vio en el diagnóstico fue esto se va a complicar. Y ya eso es una complicación importante anímicamente que se va a proyectar en la inmunidad. Sí, y es más que aportar eso, que si algo aumenta lo que es la defensa corporal y que estimula el sistema inmunológico, es la felicidad, es la tranquilidad, es la quietud. No son las expectativas de desastre, la expectativa de muerte, la expectativa de todas esas fases negativas son lo que hace que deprimen el sistema nervioso y el sistema inmunológico y tras el contraste que el virus llegue o encuentre vulnerable un organismo y así llevárselo a su paso. Doctora, ¿cuál debe ser el comportamiento? Por ejemplo, en el caso nuestro, tanto usted, Sergio, nosotros y todo el que hemos tenido y que estamos en el deber y en la obligación de quedarnos en casa por las razones que ya nosotros hemos expuesto, para evitar ese contagio. ¿Cuál debe ser el comportamiento de manera que nos afecte lo menos posible este encierro al que nosotros, de manera, muchos voluntarios, vamos a decir, hemos tenido que hacer. Sí, realmente hay una cosa importante que nosotros tenemos como una defensa. Ya yo hablé un poquito con ustedes, ya lo hemos tocado, de la resiliencia, de la capacidad de convertir una situación negativa en algo donde yo saco un aprendizaje. Y una de las cosas que tiene que preguntarse, no solamente tú, yo o la persona que nos está mirando, la humanidad tiene que preguntarse qué teníamos que aprender, qué estamos aprendiendo con esta situación. Es lo primero. O sea, es un momento de introspección, de meditación, de decirme que yo tengo que aprender de la vida, porque hay un escrito muy bonito por ahí que habla de que con quién te tocó pasar la cuarentena, con quién estás pasando estos días. Y eso dice mucho de probablemente tus prioridades, tus personas importantes, tus personas favoritas o esas personas con las cuales tú no te llevas tan bien y te has pasado en conflicto estos cuarenta días. Eso es por un lado lo que puedes aprovechar desde el punto de vista de la introspección y de mejorar tus relaciones interpersonales. Pero también está la parte tuya personal. Las cosas que tú no has hecho en tu vida por falta de tiempo que nos decimos a nosotros que no tenemos tiempo. Cambia la perspectiva porque no podemos cambiar la situación. Nosotros no podemos estar esperando a que mi ánimo va a subir o va a bajar, dependiendo de lo que diga el boletín, porque el boletín no está diciendo cosas positivas. Pero si miras las noticias mundiales no dicen cosas positivas. Entonces tu ánimo debe depender de eso. Entonces, ¿qué hacer? Primero estoy en mi casa y es lo que me debo decir porque me cuido, porque cuido mi familia, porque me importa la vida, porque yo tengo una vida con cosas pendientes que hacer y yo quiero vivir veinte, cuarenta, cincuenta años más de vida sano y por eso me quedo en casa. Eso es lo primero. Tú no estás preso, tú no estás secuestrado. Tú estás voluntariamente en tu casa. Y la pregunta mía es o no compraste o rentaste o elegiste esa casa para vivir. Y pues disfruta, ahora que obtiene tiempo. Segundo, están los pensamientos negativos. Nosotros no podemos cargarnos de angustia diciéndonos que esto no va a pasar, que esto va a estar para largo. Ayer yo salí por primera vez a la calle después de mucho tiempo y escuchaba a la gente que decía en los tiempos no, hay que adaptarse a esta vida porque esto va para largo, señores. Esa no es una presunción que nos ayuda a sentirlo mejor. Nosotros tenemos que pensar que vamos a ir controlando esta pandemia. Tenemos que pensar que va a llegar un momento que el pico va a bajar y que vamos a estar menos afectados. Yo aspiro a que San Francisco del Macorís, una vez que pase esta semana, comiencen a disminuir la mortalidad del virus. Yo aspiro que en un par de semanas tengamos una vacuna, un tratamiento efectivo. O sea, vamos a pensar positivo. Vamos a dejar el negativismo. Y vamos a buscar actividades que nos mantengan ocupados. Una de las cosas por las cuales, por ejemplo, estamos nosotros aquí al aire hoy y que me he puesto a hacer artículos, a hacer videos en vivos, a escribir, a desahogarme un poquito a veces por las redes sociales, es porque tú tienes algo que decir en este momento. No te puedes quedar callado. O sea, tu opinión es importante. Pero también puedes escribir como si fuese un diario, de tus emociones, de los días, día uno de cuarentena. Doctora, perdón que le interrumpa. Todos podemos hacer eso. Todos podemos hacer eso. Por supuesto. Todos tenemos un cuadernito en mi casa, en la casa. Todos podemos tomar una hoja de papel. O simplemente toma tu blog de internet y escribe. O sea, utiliza lo que te da la red social, que es la posibilidad de tener contacto con el mundo. Y comienza a utilizarla de manera positiva. Comienza a contactar a la gente, llevando mensajes de orientación. Por Dios. Pero esas personas, doctora, esas personas que no tienen acceso a eso que usted acaba de decir, ¿cuál es la recomendación que usted le da para, de alguna manera, invertir ese tiempo, ¿verdad? Y poder pensar de manera positiva. Porque eso es lo que usted acaba de hablar. Entonces vamos a escuchar música que nos alegra el espíritu. Todo el mundo tiene música favorita. No importa el género. El género. Todo el mundo tiene, todo el mundo tiene un artista favorito. Todo el mundo tiene un tipo de música. Escucha música. Haz ejercicio. Se puede hacer ejercicio en casa, sin tener que ir al gimnasio. ¿Puedes aprovechar para modificar en este momento tu manera de comer, de alimentarte, comer sano, preparar tú mismo tus alimentos? ¿Qué es lo que te da, primero? Hay mujeres que tenían mucho que no conocían más cinco días a la semana. Sí, y hay algunos maridos muy ñoños. Sí. Que me dio la carta de, hazme esta hoy, mañana yo quiero otra cosa. Hazte la cena. Víctor tiene la porre maribel. Jugo, ya de maribel tal como que se acabe. Bueno, entonces también otra cosa que podemos hacer en la casa, Víctor y Sergio. Vamos a dividirnos los quehaceres. O sea, vamos a entender que quizás en este momento no hay oficios de mujeres y de hombres. ¿Quieres decir que haga más? Yo estoy loco porque se acabe por eso. Vamos a hacer. Es que yo he hecho de todo. Vamos a hacer trabajo de equipo, señores. Fregal. No es algo que eso. Ah, no, eso no. Eso no se lo hago yo, no. Yo hago de todo, menos fregar. No, no, no. Fregal no. Entonces, mira, organizar la casa, lavar los vehículos, organizar espacios de tu casa, limpiar interior. Miren, señor, este es un momento para tener la casa impecable, para tener muy poca contaminación en la casa. Pero también hay otras cosas que te pueden ayudar mucho. Si tú eres espiritual, si tú tienes una religión, aprovecha y lee. Lee capítulos especiales, por ejemplo, de la Biblia. Por ejemplo, un momento muy importante para leer salmos. Los salmos siempre... No me lea Apocalipsis, por favor. Por favor, no. Apocalipsis no. Porque hay mucha gente que ha leído Apocalipsis en estos días. No, lo único que leen los fanáticos religiosos, lo que más... El único libro que leen es Apocalipsis. Sí, vamos a tratar de leer mensajes que sean sanadores. Comienza a escuchar programas que te cambien tu pensamiento, que te apoyen a pensar de una manera diferente. No dejen de ver Contacto Diario, obviamente, que es lo primero para comenzar el día. Ella cree que se me va ahí. Ella cree que se me... Ella cree que se me está ahí. Déjeme hacer un aporte. Cuando yo insisto en que si todos podemos hacer lo mismo, me refiero en ese sentido. Nosotros, como Contacto Diario, llegamos a una amplia población que en este momento nos está viendo. Y eso que podemos hacer ejercicio sin tener que ir al gimnasio, hablamos de gimnasio y no todos podemos ir a un gimnasio. En este momento hay sectores que nos están viendo que no disfrutan de esa situación. Por ejemplo, cuando usted señala, lea un libro, oiga la música que le gusta, es por esa línea que yo veo. Por ejemplo, hay personas que están en su casita que ven muy humilde, que no tienen tal vez esa manera de inventar la cocina, de hacer un plato porque no tienen la más mínima condiciones. Pero sí, es católica o pertenece a cualquier tipo de religión, puede hacer el rosario en familia, los cinco, los seis juntitos, una manera también de participar y de buscar ese alimento espiritual o de alguna manera. Cuando le hago esa pregunta... Hay que... Hay que...